Todo sobre el cáncer Síntomas de la leucemia La coagulación sanguínea, pobre, es un síntoma. Los glóbulos blancos y maduros desplazan las plaquetas de la sangre, que son cruciales para la coagulación de la sangre, y por lo tanto, cuando el paciente se magulla la piel, puede sangrar con facilidad y sus heridas se pueden curar lentamente. También puede presentar petequias, una pequeña mancha de color que puede ir del púrpura al rojo en todo el cuerpo, causando una hemorragia menor. El sistema inmune también se ve afectado. Las células blancas de sangre del paciente, que son cruciales para la lucha contra las infecciones, se pueden suprimir y no funcionar correctamente. El paciente puede experimentar infecciones frecuentes o su sistema inmunológico puede atacar a otras células sanas del cuerpo. La anemia es otro de los síntomas de la leucemia. A medida que la escasez de los buenos glóbulos rojos crece, el paciente puede sufrir la anemia. Esto puede llevar a la respiración dificultosa o trabajosa, y a la palidez. Otros síntomas que el paciente con leucemia puede experimentar son las náuseas, fiebres, escalofríos, sudores nocturnos, síntomas parecidos a la gripe y cansancio. Si el hígado o el bazo se agranda, el paciente puede sentirse lleno y comer menos, lo que resulta en la pérdida de peso. El dolor de cabeza es más común entre los pacientes cuyas células cancerosas han invadido el sistema nervioso central. Como todos estos síntomas podrían ser causados por otras enfermedades, el diagnóstico de la leucemia solo se puede confirmar después de que las pruebas médicas se hayan llevado a cabo.